Música Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a GTA V Online a una mega rampa PRO 2021 eso de PRO me suena a mi a perros verdes fritos vamos a llorar jugando otra vez como no con el señor Dani Rep con el fórmula empezamos, muy bien corre, corre, corre el modo libre, ahí está ah, puedo este mismo vámonos mira ese con el teléfono haciéndose un selfie bueno bueno, bueno no digo nada y lo digo todo mira ese de ahí azulito de ahí adelante es el señor Dani que creo que le voy a dar por detrás sin querer ahora ah no no, me han dado a mi, me han dado a mi mira, te hago el pino, te hago el pino no, pa'l otro na 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 bueno de dos en dos no, de dos De dos en dos Tico, tico, teiro Y va quinto Se han caído todos A ver, rectito Y acelerando Muy bien, muy bien Bailando la lambada ahí Llegar, yo solo quiero llegar Yo solo quiero llegar Pilla el... Dios mío Vamos a marcar al señor Danny Repp, a ver por donde anda Aquí está, resaltar Está abajo, ya con el otro coche No sé si hacer truquele No, no se puede Bueno, sí se puede Mira, ¿ves? ¡Toma, fiesta! Perdón No se puede hacer el truquele Bueno, se puede Pero es muy complicado hacer Y yo soy un paquete con esto Acelera, acelera, acelera Bien, de dos en dos Ahí estamos Vámonos No, ya, ya Yo es que no lo entiendo esto No lo entiendo Tico, tico, tico Tico, tico, teiro ¿Ya va con el fórmula? ¡Está primero! Que hostia le he pegado al pobre De dos en dos No, pero Se controla Se controla Se controla De lado Al carajo Dios, que destarazo Ahí de aquí arriba Tico, 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 tico Tico, tico ¡Oh, lo, lo, lo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Parece que estuviera jugando listipo Madre mía Verás tú cuando me escuche A ver, restito Restito los cataplines Ahí, de dos en dos Ahí estamos Frena un poquito Frena un poquito Dime que sí Madre mía Madre mía Quiero subir lo antes posible Para ver por dónde está el punto Si puede hacer el truquelilla Dani, ¿dónde está? Dani está abajo No sé si se puede hacer o no Muy bien, Gasofa Vamos a dejarlo de tontería En serio No, 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 no Aquí Mira qué paisaje más bonito Tico, 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 tico Reiniciamos El formulita El formulita El formulita de qué ¡Hostias! Ha reventado a Dani Estoy muy por la izquierda ¿Verdad? Pero ¡Madre mía! ¡Hostia! Se ha matado Se ha matado Se ha matado Madre mía Ahí va Dani Justo por encima Justito por encimita Bien, 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 bien No, pilles Bueno Mientras no gire Para los lados Vamos No, mira, mira Mierda, pieza, pieza Vámonos Buena, 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 buena Buenas las cojones Pero bueno Eh, pero ¿dónde va? ¿Y por qué ahora se ha puesto De repente el avión bien? Madre mía Chicos Apuntaros ahí Suscribiros Activar la campanita Compartir Que seamos muchos Para las megarrampas Y los cara a cara Por supuesto Y los parcursitos Pero ¿por qué hago el truquele otra vez? Soy bobo Qué buena, qué buena Qué buena Ay, no, no, no Quieto, quieto Hay truco Hay truco O sea, hay freno Sí, sí, hay freno Aquí en la esquinilla También hay freno Bueno Tico, tico De dos en dos Inténtalo, venga Sigue recto Ya, ya, ya Pero es que se gira solo Porfa, porfa Porfa, porfa Porfa, porfa Porfa Qué putra No, no, no Uah Que si me revienta Ese pavo Venga, vamos Vámonos, vámonos Tico, tico El Dani va Por ahí abajo No se ve No se ve Bueno, en el mapa Lo veréis parpadeando Se ha matado Se ha matado Se ha matado El pobre Mira, ahora sí podía haber hecho El truquele Bien El coquete de 10 Está brutal Colorcito más chulo Ahí Me flipa Me flipa este coche Pfff, el pito de este coche No presagia Nada Bueno Bueno Venga Dale Vamos No, no, no La cámara no 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 Todo tenía que salir Tan bonito Como antes Nananananaira Madre mía Yo es que no entiendo Cómo encuadra el coche El tío Desde arriba Para abajo Y no se cae Es que no se cae Míralo Primero Qué saltaco Qué saltaco Ahí Qué buena Qué buena Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Míralo Míralo Casi se la lío Casi se la lío Se ha giñado Se ha giñado un poquillo Ahí Ahí se ha giñado Un poquillo Vamos a pillar Lo del tirón Vamos a frenar Frena 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 Rocket Baltic Pero frena Esto no frena Madre mía Uh Me arriesgo ¿O no me arriesgo? Recarga 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 No Oye Si llega a salir Qué Buah Queda como Dios Nah Esto se acaba Chic Y encima Y encima No reinicia Madre mía Míralo El tío Ahí esperando En la meta Chistoso Perdón Pero ponte bien Ponte Venga Venga Ponte bien Ponte bien Frenamos Pues nada No ha entrado todavía En la meta Está esperando El segundo El mamonazo Ah Viene Se ha metido Ya en la meta El mamon Mira Perdón 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 Mira 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 Que leñazo Le pega Al pobre Y no recarga El turbo Bueno chicos Esto se acaba ya Lo he dicho Lo he dicho Suscribiros Suscribiros A tope Ahí al canal Que seamos Muchos Y Nos dormimos En las partidas Esto ya Y ya Si compartí Ya La bomba Vamos Y con el avioncito Nos vamos a despedir Chicos Que mareo Lo he dicho chicos Suscribiros al canal Activar la campanita Compartir Y muchos likeazos Muchísimas gracias a todos Chao Chao Chao